Pasamos por el bloque y bajamos los critales, al que arrugue la cara le sacamos los metales Bam, 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 gano, tintale, búscate lo tuyo y te mueve a nadie, tiene que agustarle Mi actitud es de gantel, cuenta de gantel, yo pongo a que me lo mames los gantel Ganter, gantería, la sabiduría, enterramos dos millones de mi tía Búscame lo mío, no me venga con tu tía, que tengo cuatro tigueres montados en una kia Decidío, a lo que sea, en la cabeza, con piel de baña fea Tú pagas dos cuentas de la mía y queden hoyando con los morenos, la manada, los bulos y aceite de trufa Es lo que yo tengo, yo la de guavino y nunca me vengo Tú eres la que me toca los timbales, sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss La que no quiera matar porque se embalen Me siento Lebron en el Bameso Dice un crossover que le partí los huesos Atento a rabia que me busco par de peso Y ustedes lo tengo rebalando en aderezo Tengo una jefa que tiene complejo a coturera Y por eso yo le guido Metesteli, sacate la metesteli 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 Sacate la meteste Sacate la metesteli Yo con la patí, set de patillo Donde grill, te trago en la cuarenta capotillo Tamo, zombie, los ojos de bombilla Haciendo moriqueta, como que no me se pilla Y te dale moriqueta, dale moriqueta Cuidao si te pasa que te vuelvo una raqueta Tamo mornao los ojos como Vegeta Ruba en la cara y parece que ta cosqueta Hay una jefa que tiene complejo es controlera y por eso yo le he giro ¡Mete teli, sátala! ¡Sá7tala! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!